Gracias, Carla. Así es. Recibimos a la doctora Aracelis Gómez aquí en la sala de Tumangú para hablarnos de este tema tan importante que nos afecta a todo el país y al mundo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días al público que nos ve y gracias a ustedes por su gentil invitación. Es un placer estar aquí. A mí es un tema que me toca particularmente y estaba deseando tener a la doctora aquí. Sí, para consultarle. Porque en mi caso, por ejemplo, y me imagino que mucha gente se va a identificar en este momento, tuve COVID hace unos dos años, un año y medio, y después del COVID fui diagnosticada con hipertensión y estoy tomando medicación para esto. Y yo digo, pero no entiendo qué es lo que pasa. Me imagino que mucha gente detonó con el COVID. Sí, mira, empezando porque tú sabes que la pandemia fue una temporada en el que el nivel de estrés de la gente se elevó de una manera considerable. Eso es lo primero. Lo segundo es que tal vez muchas personas que no se habían ido a hacer una evaluación cardiovascular podía ser que ya tuvieran la condición. Y sucede que coincidió que al momento de padecer COVID va a ser sin chequeo y resulta que sus niveles tensionales estaban elevados. No quiere decir necesariamente que hayan subido porque le dio COVID. Podía ser que la condición estuviera antes y no lo supieran. Y no se supiera. Sí, porque mucha gente dice, no, que el COVID trajo una secuela de enfermedades, de padecimientos. Después que se va de tu cuerpo, entonces quedas con hipertensión, diabetes. O sea, hay muchos padecimientos. Mira, si bien el COVID es una enfermedad que causa respuesta inflamatoria sistémica y ciertamente hemos visto muchos casos de pacientes que durante el proceso o incluso posterior al proceso han tenido descontrol de la diabetes o que no eran diabéticos y se han registrado niveles de glicemia elevado. Pero no podemos decir que sea exactamente causado por la enfermedad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la severidad que como padeció el paciente hay muchos fármacos que se utilizan para el tratamiento. Por ejemplo, los pacientes que tuvieron enfermedades graves se tuvieron que usar muchas dosis altas de esteroides. Y los esteroides son fármacos que se relacionan con el descontrol metabólico como el de la glicemia, incluso con los niveles de presión arterial. Hay pacientes que han hecho lo que se llama el síndrome post-COVID que es que tienen síntomas que persisten aún mucho tiempo después de la enfermedad como la fatiga, que por eso hablamos de que no asma como tal, no se convierte en asmático, sino que tienden a tener fatiga por un tiempo prolongado después de haber padecido la enfermedad. A veces tú no encuentras secuela en una tomografía de toras, otras veces sí. Por eso te digo que depende mucho del grado de daño que haya causado la enfermedad en ese paciente. Algunos pacientes han tenido hipertensión arterial y después de haber pasado el proceso sus niveles tensionales simplemente se controlan. Luego del COVID. Sí, lo que no tenemos es estudios a corto plazo que nos digan mira, este paciente no era hipertenso, se diagnosticó hipertensión durante la enfermedad y se quedó hipertenso después de ahí. Por eso no podemos decir exactamente que fue... No, el COVID lo convirtió en hipertenso porque deberíamos tener como estudios de corto, ¿verdad? Antes y después y qué ha pasado después de ahí. Y también sobre el COVID, después del famoso post-COVID, todavía como que al ser tan reciente, apenas tres años, como que todavía no hay tantos estudios, no se puede decir, después de tanto tiempo... Sí, exacto. Todos hemos aprendido sobre la marcha. Estamos sobre la marcha. Doctora, le quiero preguntar algo. La hipertensión, que ya todos sabemos que es, ¿verdad? La presión alta, ¿tiene cura? No, realmente la hipertensión no tiene... No tiene cura la hipertensión esencial. Lo avisa el un ching, doctora. Disculpe usted. Hay algo que tenemos que tener claro para la población general. Hay dos tipos de hipertensión. La hipertensión esencial, la hipertensión primaria, que es la que no tiene causa conocida y de ello se relaciona a un factor genético en esto. Y la hipertensión secundaria, que esa sí tiene cura. ¿Por qué? Porque hay una causa desencadenante que la produce. Una vez tú corriges la causa, la hipertensión es una consecuencia y por lo tanto queda resuelto. ¿Cuáles son esas causas? Esas causas no son tan frecuentes, pero sí podemos verlas más en pacientes jóvenes. Las principales que vemos son las enfermedades renales. Hay una causa que se llama... Hay una hipertensión que se llama hipertensión renovascular. Esto que es pacientes que tienen estenosis de una de las arterias renales, eso causa aumento de la resistencia sistémica, liberación de enzimas que se reproducen ahí, de neurotransmisores, causa presión arterial muy elevada, de difícil control y en pacientes muy jóvenes. ¿Por qué se ven pacientes muy jóvenes? Porque es una condición que tú la traes desde... Probablemente desde que naciste veniste con un estrechamiento en esa arteria. ¿Qué ocurre? Que cuando tuve pacientes jóvenes, sobre todo menor de 30 años y tuve que tener una presión muy alta que requiere múltiples fármacos para controlarlo, búscale causas secundarias. Y no solo las renovasculares, pero por ejemplo, las renovasculares, ¿qué ocurre? Que uno esté en una arteria renal, tú le haces una angioplastía, pone un estén ahí, se revasculariza esa arteria y listo, la presión se va a controlar. No era que el paciente tenía una presión alta de por sí, sino que una causa le estaba provocando. Desencadenó esa presión. Últimamente hemos visto muchos casos de jóvenes de menos de 30 años que han fallecido y de repente podríamos asumir, doctora, que ya tenían una situación de hipertensión y no lo sabían por no haberse hecho un estudio porque pensaban que todo estaba bien o porque quizás no tenían antecedentes familiares y luego detona en una fatalidad como un infarto. No, mira, en esos casos no. Realmente esos pacientes que uno ve que mueren jóvenes de muerte súbita, hay una cantidad de factores que hay que estudiar que son causas de muerte súbita. Lo que pasa es que la mayoría de las veces alguien hizo una muerte súbita, llega al hospital y te dicen, le dio un infarto. Exacto. Si te digo la verdad, para nosotros, la minoría de esos pacientes jóvenes que mueren por una muerte súbita ha hecho un infarto. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de patologías que tienen más riesgo de producir muerte súbita que el mismo infarto o que la hipertensión arterial. La hipertensión arterial como tal es un factor de riesgo, sí, pero menos frecuente para que un paciente haga una muerte súbita a menos que haga una disección de aorta y en el momento haga una rotura y el paciente no dé tiempo a llegar al hospital, que ya esos son casos extremos. Pero hay condiciones cardíacas como tal, por ejemplo, las miocardiopatías hipertróficas que te producen arritmias, que esas sí causan muerte súbita. Arritmia, doctora. Sí, sí. Hay trastornos del sistema eléctrico del corazón que la persona no lo va a saber nunca hasta el momento que hace un evento que causan arritmias malignas y el paciente hace muerte súbita sin saber nunca que tenía una condición cardíaca que lo podía producir. De hecho, tú puedes tener un ecocardiograma normal y hacer una muerte súbita. Ah, mire. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trastorno eléctrico, no se va a ver en un ecocardiograma. Eso sí me sorprende, el ecocardiograma normal y aún así puede suceder. ¿Cuáles serían sus consejos ya para ir cerrando la entrevista para el público en general, pero especialmente para esos jóvenes que andan normal disfrutando la vida y que pueden hacer para prevenir? Y sumándole a eso, Magnolia, también a tu pregunta, ¿a partir de qué edad es prudente hacer los estudios cardiológicos, las evaluaciones? Mira, no, te voy a decir, para hacer estudios cardiológicos realmente no deberíamos tener edad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tus niños e entran al colegio, tus niños van a clase de deporte. Desde kinder ya te los llevan a la cancha a hacer deporte. Entonces, ¿qué es lo ideal? Desde que tu niño entra al colegio, así como se pide una evaluación oftalmológica, una evaluación de su pediatra, igual hacer una evaluación y chequear su corazón. Entonces, ir acostumbrando a tus hijos que desde pequeño, una vez al año, tú lo llevas al pediatra, hace un chequeo general. Eso es muy importante. Ese niño va creciendo con la costumbre o con el hábito de que a mí cada año me llevan al médico, me hacen una evaluación, aún yo soy una persona sana. Ya cuando eres adulto, ya tú sigues esa rutina de hacerte una evaluación anual. Ya la costumbre está. Exacto, ya lo haces por costumbre. No importa si en tu familia nadie sufre de nada. No importa si tú no sufres de nada. Ahora, ¿qué pasa con las personas jóvenes? En todas las familias, alguien quiere que su hijo sea pelotero, sea futbolista, sea vaquebolista, que practique algún tipo de deporte. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Ya ustedes saben, nos quedamos con ese consejo de que la prevención inicia estando sano. No hay que esperar, sentir algo para correr al cardiólogo o a cualquier especialista. Gracias nuevamente por acompañarnos.